bienvenido a esta píldora soy David soy arquitecto de software llevo dentro de este área más de cinco años y lo que vamos a hacer en esta píldora va a ser explicar de manera superficial la herramienta de cat light esta herramienta lo que nos permite es integrarnos con jenkins vale y sin necesidad de abrir la interfaz web pues podremos interactuar directamente con jenkins vale entonces aquí tenéis la web vale donde podéis descargarlo yo ya lo tengo descargado y ejecutado vale pues nos comenta un poco las bondades de la aplicación que gracias al icono pues podemos ver cómo está el estado tenemos notificaciones podemos ver el histórico cómo está en general pues el contexto es una herramienta colaborativa puesto que podemos enviar mensajes y además aunque nosotros nos vamos a enfocar con jenkins nunca hoy no sólo se une con jenkins sino que tiene un montón de compatibilidades vale además pues bueno está usado por varias empresas pues de bastante renombre a nivel internacional entonces yo ya me lo he bajado a mí a mi local vale y ya lo tengo unido a mi servidor jenkins vale mi servidor jenkins está dockerizado entonces aquí lo podéis ver pues todo el conjunto de pipes que veremos a lo largo del curso para bueno pipelines y jobs vale y en concreto pues yo me he puesto estas de aquí pues está por ejemplo que lo que hace es levantarme un servidor vale entonces lo que puedo hacer es darle a build now vale le empieza a ejecutar y como bien veremos aquí veis se nos ha encolado ya una tarea vale ya ha terminado de encolarse ya me notifica que se ha lanzado y aquí pues bueno tenemos ya que se ha lanzado la tarea vale entonces al final pues como hemos comentado la esta tarea al final lo que hace es levantarnos un servidor y luego pues accederemos y lo podremos ver vale entonces aquí tenemos una progress bar con el estado actual de la tarea si queréis pues bueno nos podemos meter adentro para ver los logs que nos va lanzando y así pues podemos ver que ha hecho al final lo que hace es un git clone vale lo vemos aquí hace pues bueno lo compila hace test y finalmente lo que hace es levantar la tarea perdón el servidor aquí ya me dice que ya se ha levantado y que ha finalizado success vale entonces pues vamos a ir por ejemplo a la redirección de donde tengo el servidor lo local vamos 8080 veis y aquí tengo pues el servidor funcionando luego por ejemplo vamos a ver una tarea que siempre acaba en error y vamos a ver que sucede lo que hace esta tarea al final pues es dormirse dos segundos y generar un error entonces vamos a ver cómo se comporta build now vale lo está preparando lo ha encolado y ahora en seguida pues lo lanzará si queremos tener un poquito más de feedback podemos activar el refresco automático por aquí o de ver qué va sucediendo veis ya se ha lanzado ha sido realmente muy rápido porque sólo ha estado durmiendo dos segundos vale entonces aquí sólo habrá estado dos segundos vale y hemos visto que práctica 12 ha bajado la segunda posición y error test error pues ha generado uno nuevo y se ha puesto en primera posición vale además está muy interesante esta herramienta porque si queremos acceder directamente aquí tan sólo dándole a la tarea vale ya nos abre el navegador en este caso es admin admin y pues podremos ver el resultado pues de la última ejecución que ha hecho que es la ejecución dos vale nos dice que ha terminado success bueno lo es lo que hemos estado viendo antes vale los tenemos por aquí entonces veis que es una herramienta muy útil hasta aquí este vídeo sobre yenkins espero que os haya gustado si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y podéis acceder al curso en open webinars y y y y y y